Decenas de ciudadanos han expresado su repudio a una brutal golpiza que recibió un joven de 33 años de edad en cabarete, dentro del destacamento de la policía de esa localidad. El agredido es el motoconchista José Luis de la Cruz Uriel, quien explicó que a pesar de presentar su cédula de identidad electoral de forma arbitraria, una patrulla lo detuvo y lo agredió a palos cuando estaba esposado. Un haitiano mató a su hija de cuatro días de nacida colgándola con una sábana en Mejía Bajo en el municipio de Navarrete. El haitiano que se desconoce su nombre fue detenido junto a su mujer según una fuente.